Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy viernes vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente, y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! Am. 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 Realizo una inspiración profunda y al soltar el aire me relajo. Am. Am. Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Am. 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 Realizo una tercera inspiración profunda y esta vez al soltar el aire me relajo completamente. Am. 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 Recuerdos dolorosos. Suelto el futuro. Respiro y al soltar el aire. Suelto las expectativas deseables. Respiro y al soltar el aire suelto las expectativas que me dan miedo. Respiro y al soltar el aire. Suelto las opiniones y los gestos personales. Suelto los juicios y las comparaciones. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Pero después de los anteojos que distorsionan la visión, Me dispongo a observar la realidad tal cual es. Mantengo la columna vertebral amablemente erguida. La coronilla en la cima de la cabeza busca acercarse al cielo. Los hombros van amablemente hacia atrás permitiendo que el pecho se abra. La lengua está relajada contra el techo del paladar. Los dientes no se tocan. Las manos descansan sobre el regazo con las palmas hacia arriba. A partir de ahora suelto el control de la respiración. Dejo que el cuerpo respire a su manera. Pero observo atentamente cómo ocurre el proceso de la respiración. Respiro y soy consciente de la respiración. Respiro y sé que estoy respirando. Respiro y sé que estoy respirando. Respiro y con la atención acompaño la respiración desde que comienza hasta que termina. Respiro. 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 Gracias. 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 Vamos a hacer ahora la meditación para cultivar el amor y la compasión. Hoy, enfocada en los emigrantes e inmigrantes. Nadie abandona su tierra natal por capricho. Todos los que se van de su tierra lo hacen buscando liberarse de algún sufrimiento. La pobreza, la guerra, algún tipo de persecución. En ellos vamos a pensar durante esta meditación. Todos los seres tenemos algo en común, algo que nos iguala. Todos anhelamos ser felices. Todos anhelamos liberarnos del sufrimiento. Que los emigrantes e inmigrantes tengan felicidad y que tengan también las causas de la felicidad. Que los emigrantes e inmigrantes tengan salud. Que tengan prosperidad. Que tengan alegría. Que tengan alegría. Que se sientan amados. Que se sientan aceptados y sostenidos por brazos amorosos. Visualizo una luz blanca, cálida y amorosa que sale de mi corazón y llega a los emigrantes e inmigrantes. Envolviéndolos en una atmósfera de paz y bienestar. Que los emigrantes e inmigrantes. Estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que los emigrantes e inmigrantes no tengan enfermedad. Que no pasen hambre. Que no sientan miedo. Que no sientan inseguridad. Que no se sientan abandonados o rechazados. Que no se sientan abandonados. Visualizo una luz blanca, cálida y amorosa. Que sale de mi corazón y llega a todos los emigrantes e inmigrantes. Aliviando su dolor físico, su sufrimiento emocional y brindándoles consuelo. Sabemos que los enigrantes en una atmósfera de paz y bienestar. La atmósfera de paz y bienestar con la atmósfera de paz y la vez. Siento como propios los deseos de felicidad de emigrantes e inmigrantes. Siento como propias sus alegrías. Siento como propios sus éxitos alcanzados. Visualizo una luz blanca, cálida y amorosa, que sale de los corazones de todos los emigrantes e inmigrantes y que llega hasta mí, envolviéndome en una atmósfera de paz y bienestar. Siento como propios sus alegrías. Siento como propios sus alegrías. Siento como propios sus alegrías. Pueda yo ser ecuánime con los emigrantes e inmigrantes. Pueda yo estar libre de las emociones aflictivas, del apego y de la aversión, sin por eso ser indiferente. Visualizo a los emigrantes e inmigrantes desde la serenidad de mi equilibrio. Aétat de vibración,laughter,akedomamento del peintinidad. Siento como propios alegrías. Siento como propios alegrías. que todos los seres tengan felicidad y que tengan las causas de la felicidad que todos los seres estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento que todos los seres puedan sentir como propias las alegrías de sus semejantes que todos los seres puedan ser ecuánicos y de las causas del sufrimiento abro y cierro para reunir mi energía y guardarla en el océano de la energía si esta práctica que acaba de concluir me reporta algún beneficio que ese beneficio se haga extensivo a todos los seres gracias por tu presencia que tengas paz y alegría gracias por ver el video